Pues yo le voy a hacer una pregunta a inspector que después de su exposición y básicamente la razón por la que estamos aquí es pues para darnos cuenta y que sepamos qué es lo que hace falta y qué es lo que hace falta para que haya una cooperación y el trabajo de la policía a nivel internacional y en cada uno de los países pues sea exitosa y qué les ha faltado a ustedes en términos de colaboración de la industria de celulares, es decir de la industria privada, porque lo que buscamos es la cooperación que lamentablemente pues por ahora vemos que no se ha dado de manera tan exitosa, entonces ustedes a través de la policía internacional, qué dirían o cuál sería ese llamado para la industria para que fuera más exitoso este trabajo en contra del hurto de celulares. Nosotros como Interpol siempre hemos tenido la necesidad con las compañías de poder acceder en forma inmediata a los e-mails, a los registros de los usuarios y tal como lo dice este foro, el tener esas bases positivas o hacen negativas de los e-mails, a nosotros en Chile o Interpol nos sería de gran ayuda para poder detener a las personas que lo están utilizando, ya sea haciendo un análisis al equipo, verificar con qué SINCAR están traficando esos e-mails y así seguir la huella que van dejando los delincuentes. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien acá en el público tiene alguna pregunta o no? ¿O les quedó alguna duda? ¿O si pusieron atención y estuvieron atentos y todo quedó clarísimo? Bueno, pues los veo muy concentrados. Perfecto, inspector, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y yo les vuelvo a hacer el llamado y es que aquí el trabajo es de ustedes los que están ahí sentados y de que caigan en cuenta de que es importante de que se pongan la mano y pongan la firma en el papel para que todos estemos trabajando en conjunto en contra del hurto de celulares y que se sigan muriendo personas por simplemente que le roben a uno un aparato. Gracias.